Cuando trabajo en proyectos de creación audiovisual y educativa, me gusta centrarme en un objetivo, sin saber los caminos que voy a recorrer durante todo ese proceso. MyDocumenta es una plataforma que me permite jugar con las ideas con total libertad. La interfiscia de MyDocumenta está pensada por gente que conoce perfectamente los procesos de creación y las claves de la narrativa audiovisual y ha sabido adaptarse a esas necesidades. Y por eso MyDocumenta se ha convertido en mi herramienta preferida para experimentar ideas y también propuestas multimedia antes de convertirse en recursos audiovisuales para la educación. Además es una muy buena noticia que MyDocumenta tenga desde ahora su propio monedero electrónico. Eso va a hacer posible que muchos proyectos pilotos generados por gente de gran talento tengan un espacio de desarrollo comercial de sus productos sin necesidad de ir cambiando de plataformas.